Buenos días a todos Voy a dedicaros esta canción a todos vosotros Es una canción que se llama Mariposas imposibles Y sobre todo porque sé que sois gente que seguís buscando mariposas imposibles cazando sueños Y en especial a la memoria de José Porque sin periodistas como él no podríamos saber lo que está pasando de verdad en el mundo Ya lo sé, las cosas imposibles nunca salen bien Cuando era solo un niño lo empecé a entender Esquinces en el alma y las rodillas de tanto correr Detrás de mariposas imposibles Poniéndole a las nubes sin perdirles Fabricando un hielo a mi medida en la pared Crecer Crecer Es aprender a convivir Con el miedo a envejecer Y sé Que aunque por fuera todo cambie Al final Seguiremos siendo eternos Eternos Confía en que todo salga bien Seguiremos siendo eternos Eternos Mientras moje la lluvia nuestra piel Seguiremos siendo eternos 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 Mientras sigamos en piel Oh, 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 oh Quisimos correr, detrás de mariposas imposibles, igual que superhéroes invencibles, somos el reflejo de aquello que quisimos ser. Y sé que aunque por fuera todo cambie, al final seguiremos siendo eternos, eternos, confía en que todo salga bien, seguiremos siendo eternos, eternos, mientras moje la lluvia nuestra piel. No me voy a quedar en un banco a esperar la llegada de Dios, ni mi juicio final, ni a que arda París, ni a alguien para dormir, es mejor disfrutar solos la soledad. Voy a guardar cada sello de todas las cartas que no escribiremos, voy a mandarlas al cielo, a enviar el mundo por correo, cuando llegue al bucón de tu casa nunca tuertas la cara, ni preguntes qué pasa, no. Son mariposas al vuelo, para que caces en sueños. Son mariposas al vuelo, para que caces en sueños. Son mariposas al vuelo, muchas gracias.